Cuando el destino de nuestros miedos está en nuestras manos, la tensión puede ser la causa principal del fin de la partida. ¡Bienvenido a WatchMojo Español! Hoy veremos nuestro Top 10 de los mejores videojuegos de terror de todos los tiempos. Antes de comenzar, publicamos contenido nuevo todos los días. Asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones de nuestros videos más recientes. Para esta lista, veremos a los videojuegos de terror que generalmente son considerados como los mejores y más influyentes de la historia, y los clasificamos con base en su legado. Para variar un poco, solo incluimos un juego por franquicia. 10. Dead Space. En los fríos confines de una estación espacial abandonada, los muertos se han convertido en algo más aterrador. Tú juegas como Isaac Clarke a medida que batalla contra los necromorfos, una especie grotesca de cadáveres reanimados sacados de nuestras pesadillas. El aspecto más original del juego fue su desmembramiento estratégico, que implicaba cortar numerosas extremidades para matar a los monstruos. También incluía la atmósfera inquietante, y tenía su buena ración de sobresaltos, resaltando con éxito todos los aspectos principales del terror. Tiene monstruos desagradables, sustos, atmósfera y la sangre suficiente para que te retuerzas de miedo. Diviértete. 9. Fatal Frame. ¿Quién hubiera dicho que un juego centrado en apuntar con una cámara podía ser tan aterrador? En el juego controlas a Miko Hinasaki, quien busca a su hermano desaparecido en una casa abandonada y embrujada. El juego es similar a los títulos clásicos de Resident Evil, ya que recorres la mansión y tienes que resolver acertijos y encontrar cassettes y documentos que ayudan a expandir y desarrollar la historia. En el camino tienes que capturar a fantasmas maliciosos con tu cámara, y aquí es donde se originan la mayoría de sustos. El juego también construye una cantidad increíble de tensión, y la mansión oscura sirve como una atmósfera fantástica. Puede que no creas en fantasmas, pero te asustarán por igual. 8. Until Dawn. El género de narración interactiva se ha vuelto popular dentro de los videojuegos en esta última década, así que solo era cuestión de tiempo antes de que alguien mezclara el género con el terror. La historia trata sobre un pequeño grupo de adultos jóvenes que deben sobrevivir contra un asesino enmascarado en una montaña aislada. En el camino te ves obligado a tomar decisiones en una fracción de segundo, y todas tienen consecuencias permanentes. Está basado en los slashers ochenteros y en películas de monstruos, pero no te dejes engañar por esto. El juego tiene su manera de llevarte al límite, y si pensabas que tomar decisiones en un videojuego no podía ser algo aterrador, vaya que estás equivocado. 7. Alien Isolation. Está basado en una de las mejores películas de ciencia ficción de todos los tiempos. Creative Assembly creó una de las adaptaciones de Alien más aterradoras y fieles al material de origen de todos los tiempos. Juegas como Amanda, la hija de Ellen Ripley, y debes navegar la gigantesca estación Sebastopol y esconderte del persistente xenomorfo. Tienes que huir del alienígena, esconderte de él o ser más listo que él, a menos que quieras que su cola afilada atraviese tu pecho. Esconderse en casilleros no suena como algo precisamente divertido, pero cuando el alien está ahí afuera, respirando a través de las rendijas, tu corazón laterá como nunca lo había hecho. 6. Amnesia The Dark Descent. Es un hito en los videojuegos de terror. Este título inspiró la mecánica de corre y ocúltate, que a su vez inspiró muchos otros títulos en la lista. También demostró que no necesitan un gran presupuesto para crear juegos de terror tensos, y marcó el inicio de una era de terror independiente. Puede que la oscuridad sea un lugar ideal para esconderse de los horrores que acechan dentro del castillo, pero no pases mucho tiempo ahí, a menos que prefieras perder la cabeza, claro. La mezcla brillante del terror psicológico con el visceral crea una historia única y una atmósfera que dejó el listón muy alto en la industria. Nunca antes un juego tan pequeño había hecho tanto en términos de sustos y de influencia en el género de terror. 5. Outlast. Uno de los juegos que debe su éxito a nuestra selección anterior. Outlast te obliga a huir de varios psicópatas depravados que rondan los pasillos oscuros del manicomio Mount Massive. También toma elementos prestados de películas como Wreck y The Blair Witch Project, ya que debes utilizar tu cámara para descubrir notas y ver en la oscuridad. Outlast utiliza varios elementos diferentes del terror para asustar al jugador, incluyendo personajes alocados, sangre, sobresaltos, la adrenalina de la persecución, la tensión de esconderse y nuestro miedo a la oscuridad. Si este juego de alguna manera no te marcó, los gritos de otros reclusos quedarán en tu mente. Número 4. System Shock 2. El espacio y el aislamiento van de la mano cuando hablamos de juegos de terror, tal como ya lo habíamos visto. System Shock estaba muy adelantado a su época e inspiró a numerosos sucesores espirituales como Bioshock y Prey. En papel, el juego no parece como el típico título de terror, gracias a su enfoque en la acción en primera persona y elementos de juego de rol. Pero las apariencias pueden ser engañosas. Los inquietantes murmullos expulsados por los humanos híbridos que alguna vez rondaron esta estación son una cosa, pero la presencia aterradora de la inteligencia artificial Shodan se quedará grabada en tu mente, incluso después de que apagues la computadora. Número 3. El remake de Resident Evil 2. Puede que los títulos de Resident Evil para PlayStation hayan sido un hito en el género de horror de supervivencia. Puede que Resident Evil 4 haya redefinido los juegos de disparos en tercera persona y que Resident Evil 7 haya establecido el estándar de cómo hacer juegos de terror en la octava generación de consolas. Pero el remake de Resident Evil 2 de 2019 reúne lo mejor de estos títulos y más. Aquí el miedo viene en todas sus formas, no solo en zombies que acechan la estación de policía. La munición es limitada y no acertar un disparo puede ser un error fatal. Los pasillos son oscuros y pueden esconder monstruosidades grotescas y el gigantesco Mr. X se mantendrá al borde del asiento, con sus pisadas que retumban en los pasillos. 2. Eternal Darkness. Sanity's Requiem. Citando descaradamente su filosofía en el terror del gran Edgar Allan Poe y frecuentemente recordándote que la oscuridad viene, te recuerda que teóricamente, el miedo no solo se manifiesta en el monstruo que acecha fuera de tu ventana, sino en la inquietud de dudar de lo que acabas de ver. Esta teoría es palpable en los efectos del juego, donde varios efectos psicológicos comienzan a plagar tu juego. Estos pueden incluir pisadas manifestándose de la nada o muertes repentinas e inesperadas. Pero lo más memorable fueron los momentos donde se rompe la cuarta pared, como cuando el volumen disminuye de la nada y las fallas técnicas simuladas. Atormentó al psique del jugador, que nunca sabía qué era real y qué no lo era. 1. Silent Hill 2. Después de casi dos décadas, Silent Hill 2 sigue siendo el rey de los juegos de terror. Simplemente es perfecto. A diferencia de otros títulos de Silent Hill, este toma un enfoque relativamente sencillo para su narración, ya que tienes la tarea de encontrar a tu esposa presuntamente muerta. Por supuesto, esto no era tarea fácil, ya que el juego te sitúa en una espiral de pesadillas. Está repleto de emociones, simbolismo y algunos de los monstruos más perturbadores en la historia de la industria. También es un juego muy psicológico, ya que se aprovecha de nuestros miedos instintivos a la muerte, la desolación y el aislamiento físico y mental. Es el videojuego más aterrador y oscuro que existe, y puede que jamás sea superado. ¿Estás de acuerdo con nuestras elecciones? Daré un vistazo a estos otros videos de WatchMojo Español y suscríbete para más contenido todos los días. Gracias.